Hola a todos, soy el Grunchon, estamos de nuevo en Minecraft, Minecraft Infinite, versión ahora 179, estamos a punto de llegar al tope por ahora, la próxima es la 1710, así que vamos a hacer el siguiente, en el vídeo anterior al fin encontré una zona un poco guay, después de todos los biomas estos que no me molan, que son un montón de montañas, aquí comida por favor, que me muero, vale, pues eso, encontré una zona un poco chula, y la verdad es que eso, estoy empezando a construirme lo que viene a ser mi chamizo, aquí dejo esto, y estoy por coger, mira esto, lo voy a dejar aquí, y esto, y esto también, vale, el arco, esta piedra también, por favor, vale, esto otro lo dejo aquí con esto, y me voy a ir a recoger más de mis cositas, el hacha, la hecha la llevo, vale, entonces yo había venido por allá atrás, y lo que hice en el vídeo anterior, la idea que se me ocurrió, oye tío, ¿por qué aquí oigo zombies? ¿en serio? joder tío, con zombies no me mola, o sea, o sea, en serio puedo hacer que me cambie de sitio, no me mola nada, andar escuchando zombies a mi alrededor, bueno, a ver, como la espadita en mano, no me llevo comida tío, o sea, soy inteligente, pero me salva, en serio, en plan, ah, me voy a por mis cosas, pero no me llevo, a ver, comida, vale, me llevo esto y me voy a hacer otro más de esto, no, uno solo, dos no, uno, esto por arriba, esto aquí, me hago, no tío, esto no, a ver, a ver, a ver, un momento que me centré, esto, mesa de crafteo, este cuenco, una seta y una seta arriba, como todos estos, vale, ahora, me llevo comida, y me voy hacia, por donde he venido, vamos, o sea, donde me asenté la primera vez, hostia, ahí tengo bastante carbón por ir, wow, ahora el carbón no me va a faltar, es lo guapo, oigo, mini zombies, no tío, o sea, mini zombies, no tío, no les echaba de menos para nada, vale, esto por aquí, ¿lo veis? ahora puedo seguir más o menos el rastro que me he hecho el caminito, vale, tengo cerdos aquí, genial también, para llevármelo luego, esto me marca, si esto es una flecha, me parece un pico, parece un pico, de hecho, de hecho, si lo miráis así de lado, a ver un momento, por favor, mira, así se ve mejor, esto y esto se parecen bastantes, o sea, así, es un pico de minecraft lo que he hecho, realmente mete una flecha, bueno, después de la chorra del pico, uf, 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 casi me he matado para abajo, hasta allá arriba, y todo esto es la grandeza de no tener teleporters, que te pegan las pateadas por ti mismo, aunque estoy pensándome, de hecho, aunque no, porque son tanto chetadas, ¿los bloques de comandos se pueden craftear? Esa es mi pregunta ahora mismo, si se pudiesen craftear los bloques de comandos, ¿se puede hacer teleporters con los bloques de comandos? Y sería buena idea, pero si no se pueden craftear, no lo voy a usar, claro está, o sea, esto, por aquí, ahora hacia allá enfrente, de hecho no me voy a subir porque es chorrada, me tengo que subir aquí ahora, ¿no? Creo, sí. Subir para bajar, tontería. Ahora cruzo el desierto, aquí puede haber un ostión bastante guapo, pero no, estaba advertido de ello, ahora sí que le ha habido el ostión, el cerdo ahí, esto me lo pongo aquí para pasar, no, por favor, tú no, vale, gracias, ahora hacia allá, la caña esta me la tendría que llevar, me tendría que llevar un poco caña, y qué más, a ver qué piense, caña, sí, y cactus, un par de cactus, no estaría mal, vale, me estoy quedando sin comida, o sea, muriéndome de hambre, y en pleno agua, no me mola nada la mezcla de las dos cosas, lagazo, vale, vale, es que a ver, ya que el pico se está apuntado a gastar, pues que se gaste, ¿sabes? vale, venía por aquí, voy a comer un poco, por favor, vale, ahora, recupero un poco de comida, esto venía por aquí, ahora, aquí es donde me puedo perder realmente, en la zona, vale, estos pollos me los voy a cargar, porque todo esto es comida, y pollos no necesito por ahora, así que a dios pollos, vale, por aquí, luego, ¿lo veis como hice bien en ponerme las rocas estas? si es que ya me conozco, sé que me pierdo fácilmente, que mi orientación es nula, mi memoria es peor aún, mi memoria encima es selectiva, es un poco de, borro algo para acordarme de otra cosa, soy así de guay, vale, tenía otro caldero mágico de estos, vale, por aquí, vale, ya he visto el pilón ese que me hice, ahí atrás, lo he visto, he visto el pilón, he visto el pilón, ahí está, otra gran idea que tuve, levantarlo para arriba, en plan, aquí está, vale, entonces, esto lo recojo, y ese que está, vale, a ver, que más cositas útiles, me puedo llevar la cama, lo último, el horno, lo último también, pero a ver, de aquí, voy a llevar cosas de estas, así, en plan chorreritas, y a ver, aquí que más me puedo llevar, maderas, más roca, y estoy por hacer lo mismo, o sea, llevarme una cama por el camino, si estoy haciendo así, para ver si me llevo algo más, simplemente, tenía setas aquí, comida, tío, hola, a ver, ahí mata un pollo, ¿no? ahí mata un pollo, no me ha dado comida, hijo de perra, siento matar un pollo ya, o sea, necesito comida, tío, que hasta aquí me muero, pollo, es venir a mí, o sea, vale, estoy lleno ahora, y no puedo conseguir pollo, pues vaya tela, la hierba, tío, es lo menos útil, vale, me voy a cocinar los dos pollos estos, de hecho, mira, dámelo, dámelo, vale, se está anocheciendo aquí, esto me parece ver un enderman, y era las, las lianas esas que caen del árbol de allá, de la selva, vale, me cocino los pollos estos, y, me hago, con la setica, esta roja aquí, mira, dos setas, donde hasta ya está, mira, genial, más comida aún, dos, dos, esto para uno, esto para otro, ahora, me puedo llevar, el pollo, el, este, me puedo llevar a otro, stack de estos, dormir, ahora duermo, cojo el pollo, el carbón, y voy tirando, el pollo, el carbón, y tirando millas, tal cual, eh, una espada en mano, por favor, vale, si me gusta, o sea, cuando exploro, espada en mano, porque, nunca se sabe, dónde vas a caer, o qué va a pasar, vamos a contar una cosa, que no sé si alguna le he contado, por aquí, no sé, no creo, de las primeras veces, que jugaba a minecraft, eso sí que creo, que fue la primera vez, me hice en medio, como en una isleta, que había, o sea, no creo que me viniesen, los zombies, ni nada por el estilo, y lo que hice, fue irme a una isla, y construirme una casa, en plan de, aislado de todos, en plan de, no tengo amigos, y estoy en medio a la nada, vale, pues eso, me hice una casita, en medio de todo, entonces, lo que me pasó, fue lo siguiente, que cogí, y empecé a llenar, y digo, guay, me hice la casa, empecé, guay, guay, genial, sin ningún problema, pero, mira, aquí había matado el pollo, aquel que no me había dado, la otra la flor, vale, pues eso, empecé a hacerme el huerto, y cuando empecé a planar, pues me caí para abajo, no, no fue eso, no, no, me caí porque empecé a coger del agua, la arcilla, fue la arcilla, la que me pasó, entonces, claro, se ve que al quitar el bloque de la arcilla, creó como tapón hacia abajo la corriente del agua, y caí como en una gruta, y claro, yo me acojoné, empecé a guayar zombies, y de todo, me acojoné, y lo, o sea, me deshice el mundo, pensé que había caído al infierno, sabía que existía el nether, lo había ido a hablar, pero nunca lo había visto, y yo pensé que había caído al infierno, y dije, no estoy suficiente, me he preparado para esto, no veía nada, no tenía ni espadas, ni nada, y dije, a la porra, y borré el mundo, así tal cual soy yo, oye, estaba tan lisa aquí, muy gratuitamente, además, pues eso, o sea, me rayé, fue en plan de, no, no sé qué es esto, no me mola, y a la mierda, y luego, cuando realmente llega al nether, dije, vale, no era esto, no era lo que, yo había pensado que era, es lo que tiene, o sea, jugas a minecraft, no estaba tan de moda minecraft, hecho no estaba para nada de moda, me he perdido, vale, por aquí arriba, se pudo la vuelta por aquí, y eso, simplemente era una anécdota, siempre me ha hecho gracia a mí mismo, o sea, al principio del todo, cuando dices, no, ¿qué está pasando? Vale, ahora es que sí que me he perdido, ah, what? Vale, aquí carbón, pero, vale, aquí hay una roca de estas, vale, quiere decir que vengo por aquí, vale, hacia allá atrás, joder, tío, o sea, primero, primero me desoriento, y segundo estoy ciego, porque aquí encima hay una roca, vale, hacia allá, ya me vale, tío, ya me vale, o sea, es que me he desorientado, dando la vuelta, o sea, he dado la vuelta aquí, y no, no sabía, o sea, primero sabía dónde estaba, y luego no, así en plan de, pues muy bien, ¿sabes? Vale, estoy medio llegando, porque aquí ya está lo de las vacas, hay las vacas, las ovejas estas, está buena, porque la niña parece como que te caes y te hace menos daño, ¿sabes? Vale, ahí está la flecha, la flecha hacha, voy a bajarme por aquí, o aquí más carbón aún, tío, joder, voy a tener un repaso a la montaña esta, ¿eh? por carbón, vale, de hecho es lo que voy a hacer, me voy a venir a esta, a esta por carbón, vale, y ahora a ver, esto aquí queda, roca, pues roca, y tierra, y esto, y carbón de este chungo también, y oro también, y esto, del hierro, venga, este es el de comida y vegetales, que esta ahora se va a apretar, y las plumas también están aquí, vale, 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 y los cuencos también los pongo aquí, esto es madera, y esto va aquí, voy a ir a por, vale, si me hago un, si me hago un pico mejor, ¿no? las herramientas aquí, si me hago un pico, hacer un pico, un par de ellos, ya que estoy, vale, y esto, lo hago un pico, y esto, y tengo que ir también a sacarme madera de abedul, logro conseguido, logro conseguido hacerme un hacha, hacerme un pico, en serio, que tengo el de hierro, tío, que tengo el de hierro, socapullo, lo logro, siempre me da mucha rabia, es una de las cosas que me da rabia, o sea, que tú dices, hace media hora, que tengo hasta diamantes, y me hice el logro por conseguir un pico de piedra, no me vaciles, hombre, o aquí dentro hay party, o igual que dos, o esta montaña, me va a ir de perlas, de hecho se me está ocurriendo, que podría hacerme, más que la casa, y en medio, la casa como saliendo de la roca, y abajo los animales, o sea, lo que viene a ser aquí abajo, los animales puestos, y aquí como sale del saliente de la roca, la casa, o sea, que tengo una escalera para subir, o sea, para bajar desde el techo, desde aquí, o sea, hacer todo esto, allanarlo, o sea, hasta aquí por ejemplo, todo esto de allí enfrente, allanarlo, o sea, dejarlo totalmente, una pared lisa, me mola, me mola la idea, me está motivando cada vez más, y hacer la casa así, en plan de, un saliente en la roca, lo único malo, es la iluminación, quizás, lo único malo, va a ser la iluminación, hostia, pero, si meto, una capa, vale, vale, ya estoy pensando, ahora lo loco, se me está ocurriendo de, arriba, capa de tierra, o sea, imaginaos, tierra, obsidiana, madera de techo, o sea, como techo, madera, y luego hacer la casa abajo, entonces, por la obsidiana y tal, dejar hueco, para poner cristales, entonces, que aquí en medio, o sea, aquí haya cristales, sí, pero la obsidiana, entonces, ¿para qué? si hay cristales, no es igual, algo se me ocurrirá, no es que la obsidiana, pensé en plan de A, para que no, al menos de los creepers, pero también puede iluminar la zona arriba, y no me lo petara nadie, o sea, bueno, aquí ya he estado, no sé, algo haré, algo tengo que innovar, tipo de casa, que hace muchísimo que no me hago, es en la roca, ¿qué pasa, abeja? por aquí arriba, ¿dónde estaba? un lo, el extreme hills, este le estoy empezando a pillar el encanto, al extreme hills, quieras que no, mola, guau, aquí en medio puede haber de todo, puede haber de todito, ahí en medio, bueno, esto aquí, venga, el carbón a saco, es que lo bueno es que yo llevo 39, 39, sí, 29 niveles, y estoy aquí sacándome de todo, o sea, en plan, venga, niveles a saco, vale, estoy por coger y empezar a hacerme la casa guapa, o sea, dejar la idea de hacerme esa de allí, que me ha dejado de motivar de golpe, en serio, es que es o aquí en la roca esta, o no sé, tío, a ver, voy a ir más en la zona allí enfrente, hostia, ya sé, en todo el saliente, eso, o sea, que no sea tan cuadrado, porque aquí sería más, más llano, es que lo veis que la pared es medio plana, a ver, es que aparte, aquí abajo hay zombies, eso también me ha hecho plantearme el pirarme de aquí, en esa esquina aquí atrás, tío, ¿dónde está la tierra? ¿dónde estoy señalando justo ahí en medio? ahora irá a ver, voy a dormir, voy a dejar el carbón este, debería hacerme un horno, ¿eh? de hecho, sí, horno, horno obtenido, venga va hombre, no me trodes, con el horno obtenido, onda que, vale, entonces, a ver, esta roca la meto aquí arriba, el carbón este lo bajo, lo pongo aquí, en el pollo, el pollo, aquí el pollo, lo pongo aquí, y aquí comida que hay, tres pollo, me los llevo, vale, es que esta zona aquí, o sea, ahora me explico, a ver, esta zona aquí, me está motivando, o sea, donde está el árbol encima, que sea el techo, lo del árbol, que sea la zona de techo, entonces, mira, aquí encima tengo caballitos, enfrente, esta zona aquí, que sea, no, el huerto arriba, sí, el huerto arriba, el sol, vale, el huerto arriba, con el sol, con una capa de agua, se ve, sí, vale, perfecto, pues tengo una idea, acabo de tener una idea bestial, entonces, en la heladera, estación de esquinas, y la casa, o sea, más o menos, a esta altura, de aquí, ¿cuántas alturas quedan hasta aquí? pues varias, de hecho, a ver un momento, quizás lo podré poner un point lane más alto, aquí, ¿no? o por aquí en medio, mira, eso sería de este estilo, hacer así, esto de aquí, dejarlo tal cual, o sea, allanar esto, pero allanarlo sin quitar el, o sea, necesitaría, esta altura, que sería el suelo, vale, esta altura es suelo, pongamos, y esto de aquí es suelo también, esto de aquí es suelo, está aquí en la altura, cuando meto el suelo, entonces, dos, tres, a ver un momento, esto es, uno, a ver, así, aquí, aquí abajo mejor, dos, a ver aquí, entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sí, hasta allá arriba, perfecto, sí, 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 y el ganado, pues, ahí abajo, para que no me haga ruido, cerraré la playita esta, en una playita interior, lo cerraré con tierra, y me saco la arena, ¿qué pasa, abeja? nada, nada que hacer, cuidado, entonces, cerrarlo, y esto de aquí, hacer una, así como un semicírculo, yo no sé para qué hago gestículo, con las manos, hacer un semicírculo, y la casa que sea exterior, entonces, toda la ventanera, exterior, y por dentro, paredes de, sí, 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 me está motivando muchísimo, me voy a subir aquí, la camita, ni que sea, y nada, gente, yo lo voy a dejar, que me está yendo la pinza, antes de que se me vaya, aún más la pinza, en previsión, mira aquí, sí que hay arcilla, esto es arcilla, esto es gravilla, vale, perfecto, esta arcilla se quita guay, pues nada, gente, lo voy a ir dejando por aquí, mientras me voy lentamente, hacia mi chamizo chungo, y nada, nos vemos en el próximo capítulo, y ya iré construyendo ahí, el chamizo guay, así que nada, gente, que vaya bien, y hasta luego, y ya iré construyendo ahí, la descripción, y ya iré睹en, y ya iré construyendo ahí,